Y en el Mar Marcon, le tocó el momento más incómodo cuando Santos, compañero de Juan Pablo, pues tenía la urgente necesidad de salvarse y le dieron esa responsabilidad como centro delantero y no pudo con ella. Federico Domínguez era un jugador que tú lo criticabas semana con semana, porque se le veía algo pero aquí no mostraba... Tuvo un buen partido que fue contra River en el Monumental, tuvo un solo bueno. Bueno, ¿nunca te buscó Federico Domínguez para reclamarte sus críticas? No, me metió a la madre con la camiseta cuando metió un gol aquí, pero bueno, también es parte de... Con el único gol que metió... Es parte de su distintivo. Mete gol te lo festejó. Así es. Pero ¿qué decía la camiseta? Que lo digo. Ya lo dijo. Jomes Junco, chingas a tu madre. Así. Están diciendo que diga. No, bueno, así. Así de duda. Al revés, primero el CH y luego... Así decía la camiseta. Sí. O sea, se gastó su único golin santo mentándote la madre de ti. En vez de festejarlo con su familia y con la afición, se lo dedicó a Juan, fíjate. Guau, bueno, bueno, está bien. ¿Quiere decir que sí veía a Juan? Sí le dolía. Sí, correcto. Vamos con llamada telefónica. Muy buenas noches, adelante.